Quedan un par de cosas Para llenar mi corazón de tu piel Quedan un millón de rosas Para llenar de amor tu parte Pero tú ya te vas No te queda tiempo para los demás Y yo sembré las rosas del destino A lo largo de todo tu camino Y a cambio amor solo te pido No me olvides, no me olvides Nunca olvides que alguien te amó Y nunca olvides cuanto te quise Nunca dejes que alguien te ame menos que yo Y por favor Nunca olvides Que aún vives en mi corazón Faltan un par de silencios Para decirte más Que cuando hablé Nos faltan un millón de besos Para vivir el hoy Y no el ayer Pero tú ya te vas No te queda aliento Para un esfuerzo más Y yo entendí que vivías Y yo entendí que vivías con frío Y yo entendí que vivías con frío Fui yo Oh, no, no No olvidé Mi amor